Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bueno, hemos roto un récord aquí en el Open Talent Show de votaciones. Hoy votaron que las personas en su casa sacaron su celular y ustedes le hicieron votar por ustedes tres. Votaron 30,000 personas. 30,000 personas en un ratito votaron por ustedes. Ustedes movieron las masas hoy. Quiero decirle a todos que los tres le hicieron espectacular. Gracias. Pero saben que esto es una competencia y uno de ustedes pasa a la próxima ronda y esto le sirva para ustedes, para sus carreras, este momento que estuvieron aquí, que lo vieron muchas personas y que se lo disfruten al máximo. Pero el que pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show con un 57% lo es, José Tomito Gándara. Tomito. Tomito, pasa a la próxima ronda. Gracias a todos. El amor sigue aquí. Esto no terminó. Tú me miras así como ayer. Tienes tanto poder lo que siento. Ves que lo nuestro es eterno. Óyeme, vamos con la compra. Selectos y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Clorox líquido. Tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Es el favorito en tu casa porque elimina el 99.9% de bacterias y virus. Además, elimina el virus causante del COVID. Limpia, desinfecta y desodoriza. Clorox hecho en Puerto Rico. Yo tengo aquí la participante. Noelia, bienvenida. ¿Cómo está usted? Todo bien. Oye, Noelia, ¿usted viene de qué pueblo? De Río Piedra. De Río Piedra. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi familia. Su familia que está allá arriba. Muy bien. Noelia, mira. Este carrito de compra está de show. Aquí hay más de 250 dólares en productos. La familia está arriba. Suba la mano. Levante la mano a la familia ahí. Muy bien. Perfecto. Mira, súbala ahí. ¡Muy bien! Noelia, quiero que te lleves el carrito de compra de Selectos. A la cuenta de tres. Llévate el carrito, Noelia. Buena suerte. Muévelo un poquito para que veas cuánto pesa. Primero, antes de tirarlo. Entonces, Noelia, tiene que llegar aquí al medio. A la marca de Puerto Rico gana. Si tú logras que el carrito llegue aquí, te llevaste la compra. ¿Está bien, mi amor? Preparada. Noelia, buena suerte. Noelia, cuenta de tres. A la una. Noelia. A las dos. Noelia. A las tres. Lleva del carrito, Noelia. Uy, va bien. Creo que sí. Creo que sí. Uy. Ay, no pudo ser. Una más, Noelia. Una más. Una más. Dale, Noelia. A la una, Noelia. Un poquito más duro. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí va. Ahí va. Creo que sí, Quique. Creo que sí. Creo que sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Saludos. Noelia, felicidades, público. Próximo, Betty. Toma la mano arriba. Nos vemos. A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso.